No sé, pero hay muchos accidentes de tránsito. No sé a qué se debe eso, pero hay muchos accidentes de tránsito. Y eso es preocupante. Tantos accidentes de tránsito. Tanta vida que se han perdido en accidentes de tránsito. Vamos a ver este accidente que pasó hoy en Constanza. Veamos. Tantos accidentes de tránsito. Tantos accidentes de tránsito. Tantos accidentes de tránsito. Tantos accidentes de tránsito de tránsito de tránsito de tránsito de tránsito. Tantos accidentes de tránsito de tránsito de tránsito de tránsito de tránsito de tránsito. ¿Me dice que fue Constanza? Sí, Constanza. Gracias. ¿Me puede decir tu nombre? Carmen. Gracias, Carmen. Bien, vamos a Santiago Oeste.